Estamos como 15 años atrás de nuestro demo de 2002 Antes que hicieras un marco de la enforcer sueco El verdadero metal regresó La llama negra está encendida Y con nuestras motosieras en mano Estamos listos para destruir Ready to attack Esto es Critical Chaos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aluminium Sounds bon itas этих Esto es Esto es Este es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!